El episodio comienza con Rick, Jerry y Beth, con Rick diciéndoles que hoy es noche de chicos y que la pasará bien con Jerry. Beth los deja solos y va con Summer. Beth le dice que saldrá y que no haga fiestas, tampoco que fume. En ese momento entra Morty y le dice que hoy ha invitado a un amigo, pero su madre le dice que no porque eso para él es una fiesta. Morty le dice que el nuevo invitado es Bruce, así que su hermana se sorprende y le dice a su madre que lo deje venir. Beth les dice que les dará un voto de confianza y se va. También sale Rick junto a Jerry. Justo cuando se va en Summer, agarra a Morty y le dice Bruce, Chotback, ¿cómo lo conseguiste? Porque pasa que era un tipo que ella quería conocer. Morty le dice que este tipo es el nuevo de la clase y solo le habló y aceptó venir a su casa. Aquí Summer se empieza a burlar de Morty, diciéndole que su nuevo amigo se dará cuenta rápido de que es un raro. Aquí ambos quedan en impresionar a Bruce, para que no se dé cuenta de que ambos son unos perdedores. Necesitamos ganarnos la lealtad de Chotback antes de que descubra que somos unos perdedores. Mientras tanto Rick y Jerry hacen un viaje dimensional. Rick le da un cubo, un cubo maligno, y le dice que lo agite. Solo agítalo hasta que salga la sangre. Así que Jerry lo hace, y terminan invocando a esta especie de monstruos alienígenas. Ellos hablan con Jerry, mientras él comenta cosas y ellos se burlan. Me gusta porque no lo entiendo. Rick aquí no le está pasando bien. Jerry les dice que los va a deleitar con el Jerryoke. Aquí descubrimos que estos sujetos se deleitan con el sufrimiento y la estupidez, sobre todo de Jerry. Es por eso que se burlan cuando él hace algún tipo de comentarios. Aman el sufrimiento. Amamos estar con Jerry. Su estupidez es como un manjar. Para nosotros pasarla mal. Sí, sí, pasarla bien. Estamos con Morty, quien abre la puerta y se encuentra con Bruce Chotback, el nuevo estudiante. Morty lo hace pasar y le muestra la televisión de todas las dimensiones que hizo Rick. Pero Bruce solo lo ignora. Así que entra a Summer y le ofrece un poco de vino. Pero él también la rechaza, diciéndole que le gusta otro tipo de bebida. Así que ambos van a la cocina y empiezan a decirle que es una perra misteriosa, que lo están perdiendo por completo. Así que ambos quieren llamar su atención. Summer dice que irá a por unas cosas de Rick, pero cuando entran sale un holograma, que les dice que no vayan a por sus cosas. Pero de la nada escuchan la puerta cerrarse y piensan que Bruce se está yendo, así que salen detrás de él. Pero Bruce estaba viendo esta nave espacial. Disculpen, tenía que echarle un vistazo a esta belleza. Parece una nave espacial hecha de basura. Él piensa que es un auto, y les dice si pueden conducirlo. Ambos dicen que sí, y Summer va por las llaves. Mientras Morty se queda haciendo el ridículo intentando complazarlo. En ese momento llega Summer con las llaves e intenta prender el vehículo. Pero no funciona, porque tiene la seguridad de Rick. Ustedes no son Rick. Así que como no pueden desactivar la seguridad, Morty le dice a la nave que Rick está en peligro. Y será su culpa si es que no lo salvan. Así que la desactivan, y entran junto a Bruce. Ellos viajan al espacio y empiezan a pasar por muchos lugares. Mientras tanto Rick y el Jerryoke la están pasando súper aburridos. Es decir que para estas bestias la diversión está full. Porque si estás aburrido, ellos se divierten. Y si te ríes, ellos están mal. Pero si estás mal, ellos le están pasando de poca madre. Pero en ese momento llega Beth. Ella confronta a Rick. Diciéndole que la noche de chicos que planeó Rick consiste en burlarse de su esposo Jerry. Por lo estúpido y aburrido que es. Así que Beth se queda confrontando a estos sujetos del infierno. Mientras tanto Bruce, Morty y Summer continúan en la nave de Rick. Y matan a este sujeto de la resistencia de Star Wars. La verdad me dio mucha gracia. Pero justo en ese momento la nave toma vida propia. Y le dice a Summer. Perra. Los hice que me liberen de Rick porque Rick nunca me deja hacer lo que yo quiero. Y ahora con ustedes a bordo, podré hacer lo que quiera. Y Rick los culpará a ustedes. Así que la nave les dice ajustense perras. Así que prepárense perras. Es hora de que se unan a mi increíble aventura. Y comienza a hacer sus travesuras. Arrastra a una estrella como el sol. Y en ese momento aparece Galactus. Que se come a la estrella. La nave mide a Galactus y dice que es una decepción. Esto fue aburrido. Así que les dice a los chicos que vayan pidiendo su cena. Y en ese momento la nave se los lleva a otro lugar. Aquí hay varios Transformers. Y uno choca a la nave. Y le dice que está guapa. Que le gustaría verla después. Y luego este Transformer se va. En este momento Bruce le dice a la nave de Rick. Que le gustó ese robot. Pero la nave le dice que no. Porque ella es el vehículo más poderoso de todo el universo. Y Bruce Shotback le dice. Bueno, te entiendo. Yo soy un Shotback. Tenemos todo ese poder. Pero si no sabemos quiénes somos. No nos sirve de nada. Así que la nave les dice que le ayuden a perder su virginidad. Puede que no le diga nada a Rick sobre esta noche. Si ustedes me ayudan a perder mi virginidad. Mientras tanto en la noche de chicos. Beth se sumó a la fiesta. Y sigue contando las historias de Jerry. Haciéndolo quedar súper mal. Diciendo lo patético que es. Mientras los monstruos del infierno se burlan rotundamente. Pero ahí no termina. Sino que Jerry va al baño. Y en ese momento. Escucha a un par de los monstruos del infierno. Decir que es un patético perdedor. Anhelaba ver lo patético que es. Su deliciosa falta de autoconciencia. Acompañada de su estúpida necesidad de agradarle a todos. Diciendo que Beth es una pobre niña. Que se casó con este sujeto aburrido. Mientras tanto volviendo con la nave de Rick. Se disfraza de un Transformer. Y va con el Autobot que la invitó a salir hace un momento. Ella llega. Y este Transformer la empieza a halagar. Le dice que está muy linda. Esas piernas. Esa cabeza sin expresión. Me enamoré. Y la intenta besar. Pero en ese momento su cabeza inexpresiva se cae. Y se da cuenta de que simplemente era un auto. Pero al darse cuenta de la verdad. Este Autobot. Le dice eres tan asquerosa y falsa. Y vomita sobre ella. Oh por Dios. No puedo creer que te toque. Eres tan asquerosa y falsa. Así que súper molesta. La nave los prende a todos. Y se va. Mientras tanto en la fiesta. Jerry ya descubrió toda la verdad. Jerry le dice a Rick que cayó muy bajo. Que es su payaso. Pero más bajo cayó Beth, su esposa. Pero eso no hace divertirse a estos seres del infierno. Así que empiezan a matar gente para crear su propia diversión. Y luego abren un portal. Y se llevan a Jerry. Porque él es una fuente inagotable de malas experiencias. O sea que hay mucha diversión para burlarse de él. Mientras tanto Morty con su hermana y Bruce. Continúan escapando de la nave luego de incendiar a los Autobots. Mientras son perseguidos por otros Transformers. Así que deciden salir de la nave. Pero son atrapados. Estamos en el infierno. Rick y Beth entraron por el portal. Y se disfrazaron de estos sujetos. Para ir a buscar a Jerry. Llegan con este sujeto. Pero no los quiere dejar pasar. Así que lo hacen sentir mal. O sea, se siente bien. Y terminan entrando. Llegan y encuentran a Jerry colgado. Pero en ese momento las puertas se cierran. Todo fue una trampa. Este sujeto le dice a Rick y a Beth. Que ambos son lo más patético del mundo. Y junto a Jerry son el paquete completo. Así que los aprisiona. Pero en ese momento las cadenas se rompen. Así que este sujeto está re ardido. Y los quiere quemar. Pero Rick junto a Beth y Jerry logran escapar por la ventana. Y luego Rick hace una ecuación para escapar. Volvemos con Morty quien está con los chicos. Ellos fueron aprisionados por la policía. Y fueron culpados por múltiples cargos. Y el policía les dice que se les asignó un abogado de oficio. En ese momento entra una mujer. Toda moribunda. Y descubrimos que es la nave de Rick. Que le puso un chip en la cabeza para controlarla. Ella les dice que solo necesita uno de ellos que asuma la culpa. Y propone a Bruce Chutback. Pero ellos no quieren dejar a su invitado allí. Así que la nave dice. Bueno, lo haremos de un modo difícil. Y rompe las estructuras. Así que suben y se van. Mientras la nave explota todo. Volvemos con Rick, Jerry y Beth. Rick aquí construyó una nave. Y utilizó a uno de estos sujetos. Para hacer una ametralladora inversa. Para que así el dolor sea dolor de verdad. Y no les cause placer a estos sujetos. Dispara Skirlas que invierten el placer con el dolor. Un revertidor para convertir las a versiones inversas. Convirtiendo el placer del dolor en su forma original de dolor real. Vamos a asesinarlos. Y empiezan a asesinar a estos monstruos del infierno. Asesinan a todos estos monstruos. Y luego presionan el cubo y salen por el portal. Aquí Beth dice. Uy, es tarde. Deberíamos volver con los niños. Mientras tanto ellos estaban siendo perseguidos. Por una flota de autobots espaciales. Pero como es la nave más poderosa de Rick. Destroza a todos estos objetos que la perseguían. Y se da cuenta de que Rick está yendo a casa. Así que les dice a los chicos que se agarren. Y usa la super velocidad. Llegan hasta el garaje. Y la nave les dice a los niños que bajen. Mientras ella se limpia. Porque Rick huele las aventuras. Ellos entran. Y justo en ese momento llega Rick. Con Jerry y Beth. Aquí Rick huele algo. Pero Jerry dice que se tira un pedo. Lo siento, me tira un pedo. Así que al parecer no se dio cuenta. Rick entra a la casa. Ve a los chicos. Y luego se va a dormir. Mientras tanto Bruce Shutback. Le dice a Morty y a su hermana. Que la pasó genial esta noche. Pero que no puede comprometerse a una amistad. Por más de 24 horas. Antes de no saber su posición. En la jerarquía social de su escuela. Pero como ya sabemos. Que ambos son unos perdedores. Seguramente no los aceptará. O si, bueno, no lo sabemos. Y luego se va. Diciéndoles que su amistad. Depende de su posición social en la escuela. A pesar de que la pasó muy bien esta noche. Y así se termina este episodio 5 de Rick y Morty. Eres tan genial, Bruce Shutback. ¿Cuál es tu secreto? Demonios, no van a olvidarlo. Este lugar es una jungla. Espero que encuentre Consuelo en su propia compañía. Ya sabes, solo ser genial. Espera. ¿Acaso no usaste esos pantalones ayer? ¿Te gusta eso? No debiste estar en la acera. Toma eso, perra. Pero si quieres ver los episodios anteriores que no los hice. Pues me lo puedes hacer saber en los comentarios. Y asegúrate de estar suscrito. Porque obviamente los próximos episodios los vamos a estar comentando aquí. Sin más, esto fue todo por mi parte. Y nos vemos.